MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Muy buenas noches, se acerca el fin de semana y llega el viernes de tu ranking MTU Los que siempre votas por el 093 80 80 49 Con el auspicio de Apache Look, la marca al momento Y el apoyo de AirFM 100.3 Vamos a contarte la antesala del viernes Antesala con Los Negroni, Procura Y también Arrancandonga, Marcos Acosta, Ojitos Chinos Bienvenidos al ranking Hoy visita tu perfil No te dejas de mentir Diciendo que te tiene feliz Y en un estado escribiste que por fin hay alguien que te quiere, que te ama, que te presume y que valora, no como esos que abandonan Y a mi eso me suena y directa, no me olvidas Procura no pensar en mi, cuando estés en su cama, yo tampoco pienso estar así, haciéndolo con otra y pensando en tu cara Lo quita por mí, lo quito por ti, lo quito por ti, lo quito por ti, lo quito por mí, lo quito por ti, lo quito por ti, lo quito por mí, lo quito por ti, 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 lo quito por ti Que aleja el misterio, color no es nada serio, que escapémonos esta noche que eso si tiene criterio Solo recorriendo el sabor Eso quiere decir que no tenemos obligados Y aún muere con mí, aunque tus historias digan lo contrario Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama, digo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Procura no pensar en mí Cuando estés en su cama, digo tampoco pienso estar así Haciéndolo con otra y pensando en tu cara Lo quita por mí, lo quito por ti Esos romanzas que nunca se le dan Lo quita por mí, lo quito por ti Porque apareces algo que no sentí Eso quiere decir que no tenemos obligados Y aún muere con mí, aunque tus historias digan lo contrario Solo recorriendo el sabor Ponete en modo tropical ¡Ay, qué sabor, lúter! ¡Opa! ¡Y sacale foto al sabor! ¡Este coño golpea un coseno! ¡Imparable! Ojo chino colorado de todo lo que ha fumado de todo lo que ha llorao por él Ojo chino colorado de todo lo que ha fumado de todo lo que ha llorao por él Ojo Chiricolorado de to' lo que ha tumbao' de to' lo que ha llorao' por él. Ojo Chiricolorado de to' lo que ha tumbao' de to' lo que ha llorao' por él. Ella se prende un fili y me bloquea, me ganguea. Está jugando duro con los reyes de la brea. Escucha reggaeton, le gusta calderón. Esa nena dice que ella es la olecola. Que es que tú quieres mami, te llego, el mame responde. El que te come to' es que no te quita los tacos. En el que tú piensas cuando tú lo haces con él. Acá está el demueño, el que te hizo mujer. El rol le aprende, mira como mueve. Ella mueve el booty como quiere, el pariseo. Está muerto en fuego, tú eres una niña sin miedo. Pa' que lo ronque, pa' que lo baile. Pa' que lo mueva, que tú gastas en el baile. Pa' que suene Montevideo y Buenos Aires. Ah, ¿quién va a matar? Lo van a eliminar. Ojo Chiricolorado de to' lo que ha tumbao' de to' lo que ha llorao' por él. Ojo Chiricolorado de to' lo que ha tumbao' de to' lo que ha llorao' por él. Vente pa' mi casa que comienza la acción. Si tú quieres, mami, quieto y la quita función. Prendemos, fumamos, quedamos los coco. Y perreamos duro, mami, hasta que amanezca. Prendete pa' que la gata baile. Pa' que el booty mueva por el aire. Pa' que se ponga bien bella cosa. Le gusta cuando se lo roja. Esa nena baila al ritmo de plena loja y tambor. Al ritmo de este tumbao' esa nena tiene mucho sabor. Prendete pa' mi casa que comienza la acción. Si tú quieres, mami, te doy la quita función. Prendemos, fumamos, quedamos los coco. Y chingamos duro, mami, hasta que amanezca. Prendete pa' que la gata baile. Pa' que el booty mueva por el aire. Pa' que se ponga bien bella cosa. Le gusta cuando se lo roja. Ojo chinia colorao' de to' lo que ha fumao' de to' lo que ha llorao' por el. Ojo chinia colorao' de to' lo que ha fumao' de to' lo que ha llorao' por el. Guarda que volvimo' eh. Pasado a nuestra antesala Como te dije recién Los Negroni Procura Y Arrancandón en Marcos de Acosta Ojitos chinos Que tiene mucho voto Quedó en la puertita Está creo que en el 11 está Como para ingresar la próxima semana Si querés votalo 093 80 80 49 Ahora número 2 Esta semana votaste a De La Planta Ya no más Puesto 2 Número 2 Si si Vos sabés quien te canta mi amor Como dice Ya no pierdo tiempo Mi alma no llora Después de darlo todo Me rompieron el coria Ella que me decía No te voy a dejar solo Y yo que sentía Que mi mundo era todo Quien te crees Pa' descuidarme cuando era oro Si de ese mar me sentía el tesoro Ya no más Otra noche más Que es algo pa' olvidarte Un trago más Si ya no voy a llorarte Me imagina a tu y yo de la mano Paseando en verano Pero no se nos dio un trago más Si ya no voy a llorarte Ya no más Si si La mano para arriba 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 No es más De La Casa de las Cumbias Yo no pierdo tiempo Mi alma no llora Después de darlo todo Me rompieron el coria Ella que me decía No te voy a dejar solo Y yo que sentía Que mi mundo era todo Quien te crees Pa' descuidarme cuando era oro Si de ese mar me sentía el tesoro Ya no más Ya no más Otra noche más Que es algo pa' olvidarte Un trago más Si ya no voy a llorarte Me imaginaba a tu y yo de la mano Paseando en verano Pero no se nos dio un trago más Si ya no voy a llorarte Ya no más Si si Vos sabés quien te canta mi amor Te lo hice De La Planta Directamente desde la Casa de la Cumbia Con la Meca Dímelo Mutio Con el Pussy Dímelo DJ Kat Estamos rompiendo guacho De La Planta Ya no más en el número 2 Y el número 1 Marca Acme La Utigram Paper Tao Linda Remix En el 1 Con Marca Acme Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pire Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su corazón le lastime Está buenísima Está muy linda Ven Hoy voy a hacer lo que me pidas Te ves riquísima Está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Mimándote toda fina, estaba divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me domina Si yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a de cien Solo mirarte a mí me enloquece Quiero tenerte en mi cama, mujer Aún no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Mami, hoy volví a pensar En esa forma que tú tenías de besar Así que espero este fin de volverte a cruzar Pa' que con ese kill frío ya no tengas que pasar Quisiera que tú y yo nos conozcamos Y después de conocernos en la cama mientras fumamos Andar en la calle de la mano Y aunque no somos nada repiola la pasamos Y nada, no diga nada Si con tu silencio mejor yo pa' saber que vos querías ser mi dama Y nada, no diga nada Si con mi presencia vos ya quedas enamorada Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando No la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Esta está linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Quisiera que tú y yo nos conozcamos, te aseguro que esta noche pasaremos Viola, inviento un par de tragos nos tomamos, los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos De a poquito a poco me acerco a tu boca, y a mi me gusta cuando estas bien loca De la manera que tus besos me tocan, voy a cantarte y decir Que esta está linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Que tu estas linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar, yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando Linda Remix en el 1 Si quieres vestirte bien, ven y te apache look En Apache Look encontras todo lo que buscas Agraciada 29.53 Apache Look, un flechazo al corazón Ahora vestirse bien se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos, el reencuentro será mañana sábado pero en canal 10 10 y media de la mañana para el resumen semanal de MTU Allí en el canal Uruguayo Siempre con el apoyo de Aire FM 100.3 Y el auspicio de Apache Look la marca un momento Nos vamos, siempre te dejo el chiste malo del día, claro Un amigo le pregunta a otro Che, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? A mi perro ¿Y la familia? Bien, gracias Chau, hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana